Blar, ¿por qué te comes el jabón? Eh, claro que no, Witt. ¿En cuál jabón estás hablando? Witt, Witt, te va. Oye, Witt. Witt, te sucede algo, sabes muy bien qué. ¿Y qué es? Oye, Witt, espera. Witt, dime qué es, podemos hablar. Tú sabes. ¿Qué? No, oigan, ¿y yo qué hago? Oigan. Ah, bueno.